Hola amigos y amigas, hoy les voy a hablar de Nightcrawler. La historia es narrada por Margalith Sarno, una hechicera y reina gitana, que contó haber encontrado a Kurt una hora después de su nacimiento en un pequeño refugio junto a una carretera en los Alpes Bávaros. También contó haber encontrado a su presunto padre, un tal Eric Wagner, muerto en un ataque al corazón en las inmediaciones de la carretera y a su madre, ya siendo junto al bebé agonizando. Sin embargo, más adelante se revela que la madre biológica de Kurt es Raven Tacholm, conocida como Mystic, una malvada mutante terrorista con la capacidad de cambiar completamente su aspecto a un tal. Su padre biológico, el demonio Azazel. Azazel conoció a Mystic en Alemania cuando ella estaba casada con un rico varón de nombre Christian Wagner, que padecía esterilidad. Raven se enamoró de Azazel y traicionó a Christian, quedando embarazada del bebé que se convertiría en Nightcrawler. Poco después tuvo que asesinar a Christian, puesto que por las características usuales del bebé, sospechaba de su traición. Mystic pusió en busca de Azazel, pero no tuvo mucho tiempo para formular un plan, ya que los aldeanos de la localidad se enteraron rápidamente de la muerte de Christian y se lanzaron a perseguirla a ella y a su hijo de aspecto de Muriel. Para poder salvar su propia vida, Mystic cambió de aspecto al de una aldeana, arrojó al bebé por una cascada y mintió a los aldeanos afirmando que también había arrojado antes a una mujer. Azazel salvó el secreto al bebé de la caída de la cascada y se lo entregó a su fiel acólita, Capitana Sardos. Margarie llegó al bebé al pequeño circo Bávalo en que trabajaba, como lectora de la fortuna, encubriendo sus actividades como hechicera. Kurt Wagner nunca fue legalmente adoptado por nadie, aunque Margarie Sardos le canció como madre adoptiva y fue cuidado por todos los miembros del circo, que no tenían prejuicios en contra de los fenómenos. Kurt creció feliz en el circo y sus dos amigos más cercanos fueron los hijos naturales de Margarie, Stefan y Jimay. Mucho antes de que sus poderes de teleportación se murciaran, Kurt ya demostraba una tremenda agilidad natural y en su adolescencia se había convertido en el acróbata y artista aéreo estrella del circo. El público asumía que era un hombre de aspecto normal, vestido como un traje de demonio. Años después, el misionero texano Anos Harden, que tenía un gran circo con base en Florida, compró el circo Bávalo e intentó trasladar los mejores actos de aquel circo, al suyo en Estados Unidos. Entre ellos, el de Kurt Wagner. Sin embargo, entendía que el acto de Kurt se representara en el espectáculo de fenómenos del circo, en vez de en el de acrobacia. Aterrado, Wagner abandonó el circo e inició su camino a Winsendorf, un pueblecito ficticio de Alemania localizado en Baviera y en la Cerro de la Nubra, en busca de su hermano Stefan. Así, descubrió que Stefan se había vuelto loco y había asesinado brutalmente a varios niños. La noche de todo abandonar el circo, Kurt encontró a Stefan y trató de tener su comportamiento agresivo, para lo que siguió, obligado a emplear su forma. En el curso de la pelea, sin querer, le rompió el cuello. Después de los aleanos de Winsendorf, asumiendo que había sido Kurt Wagner contra apariencia de demonio, el responsable de los residencias de niños, lo consiguieron en turno. Estaban a punto de matarlo, cuando fueron psínicamente paralizados por el profesor Charles Javier, que buscaba a Wagner para poder reclutarlo para la patrulla X. Conocido como Nightcrawler, Kurt Wagner se convirtió en miembro de los X-Men. Poderes y habilidades Nightcrawler es un mutante con la habilidad de teletransportarse a sí mismo y a las ropas que vista. A su vez, puede transportar una cierta cantidad adicional de masa que se encuentre en contacto con él. Se transporta desplazándose en otra dimensión, viajando a través de ella y después regresando a su propia dimensión en una cierta distancia del punto de partida. Nightcrawler determina inconscientemente su punto de regreso. Todo el proceso ocurre tan rápidamente que Nightcrawler no se da cuenta de que está en otra dimensión. Se guía a través de la otra dimensión inconscientemente, gracias a un sentido natural de orientación. Aunque controla su habilidad teleportacional conscientemente, sus poderes no son psiónicos. Estos se dan como resultado de una reacción bioquímica física, la cual es accionada mentalmente. Cuando él desaparece al teleportarse, deja atrás de sí una humareda de un olor semejante al azufre ardiente. Esta es una pequeña porción de la atmósfera de otra dimensión, que escapa mientras pasa de una dimensión a otra. Su teleportación es invariablemente acompañada por el tenue sonido de la infusión de aire que se precipita para llenar el vacío dejado en donde se encontraba el volumen de Nightcrawler. Mientras mayor sea la distancia por la cual se transporte en Nightcrawler, más difícil y más exhaustivo es para él. Tiene una inconsciencia extracensional limitada. Esta habilidad evita que él se transporte a un sitio en el que algo más ocupe el espacio en ese momento. De tal manera que nunca podría finalizar un salto apareciendo con los pies debajo del suelo, lo que ocasionaría su muerte. Sin embargo, como esta habilidad es muy limitada, no se teletransporta a ningún lugar que no pueda visualizar o que no haya visualizado antes. Si se teletransporta a un área desconocida, podría correr al riesgo de materializarse parcial o completamente dentro de un objeto sólido. El poder de Nightcrawler desplaza automáticamente líquidos y gases cuando él llega a un pulso de teletransportación. El impulso es retenido a través del proceso de teleportación. Él llega con la misma inercia que tenía. Por ejemplo, si él estuviera cayendo a una gran altura, no podría teleportarse hacia el suelo con el fin de salvaje. Aterrizaría con la misma velocidad con la que se teleportó. Puede sustraer esta inercia al teleportarse pequeñas distancias hacia arriba. Además, es un águil esparachín y un excelente acróbata. Puede desvanecerse en las sombras. Y bueno, hasta acá el video. Si te gustó, dale me gusta y compartilo. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si ya lo hiciste, dale click a la campanita para ver próximos videos. ¡Nos vemos!